Música Cuando se oye a lo lejos cumbia me empezó a preparar Cuando se oye a lo lejos cumbia me empezó a preparar Se escuchan los sonidos ritmo pa' ponerse a bailar Se escuchan los sonidos ritmo pa' ponerse a bailar Esta cumbia urbanera es mi cumbia sonilera Esta cumbia urbanera es mi cumbia sonilera Eta, para que bailen todos mis amigos La Luisa y Cornelas La Luisa y Cornelas La Luisa y Cornelas Ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mi les pasó Esa cosa no la hice yo Esa cosa la discuso Dios Ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mi les pasó Esa cosa no la hice yo Esa cosa la discuso Dios Adiós corazón Dama con sentida Dama con sentida Adiós corazón Dama con sentida Eres en mi vida Dama preferida Eres en mi vida Dama preferida Ríete mujer, ríete mujer Esa cosa que a mi les pasó Esa cosa no la hice yo Esa cosa la discuso Dios Esa mujer, ríete mujer Esa cosa que a mi les pasó Esa cosa no la hice yo Esa cosa la discuso Dios Sigue la cumbia Por el ingenio de Macordión Luis Cornelas Para toda mi gente Luis Cornelas Música 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 Para que bailen todos mis amigos cumbianeros, con cariño para ustedes en la cumbia. Para que bailen todos mis amigos cumbianeros, con cariño para ustedes en la cumbia. Para que bailen todos mis amigos cumbianeros, con cariño para ustedes en la cumbia. Para que bailen todos mis amigos cumbianeros, con cariño para ustedes en la cumbia. Una sabrosita, sabrosita, sabrosita. Para que bailen todos mis amigos cumbianeros, con cariño para ustedes en la cumbia. Si tú te vas, no se terminó. Si tú te vas, no se terminó. Otra mujer, que te voy a buscar. Otra mujer, que te voy a buscar. Porque bailen todos mis amigos cumbianeros, con cariño para ustedes en la cumbia. Cumbia, que bailen todos mis amigos cumbianeros. Sonido. Luis Ordenas, te saluda. Música Si tú te vas no se terminó, si tú te vas no se terminó No crees mujer que te voy a buscar, no crees mujer que te voy a buscar Por qué feliz a tu lado he sido yo, no quiero otra vez que me vuelva a pasar No quiero que esto me vuelva a pasar Esa es la cumbia, con sabor Esa es la cumbia, con sabor Hoy es el bajo Por la bocilla Música Música Música